¿Cómo será el futuro servicio de streaming de televisión de Apple? ¿Existe un planeta más allá de la órbita de Plutón? ¿Por qué WhatsApp está amenazando con desactivar millones de cuentas de usuarios? Aquí las respuestas. Que comience la función. Así reza el mensaje con que Apple está llamando a la prensa a su próximo evento a realizarse en San Francisco, Estados Unidos. El mensaje hace alusión al nuevo servicio de televisión vía streaming que está preparando Apple y que estaría destinado a competir con Netflix. Para producir contenido nuevo, Apple ha contratado figuras de la talla de Jennifer Aniston y del director J.J. Abrams de Star Wars. Pero tal vez si lo más interesante de este nuevo servicio es que mucho del contenido que ahí se va a ofrecer sería gratuito para quienes poseen dispositivos Apple como un iPhone, un iPad o un Mac. Hace años que los científicos creen que más allá de la órbita de Plutón existe un noveno planeta que han bautizado Planeta 9 o Planeta X. Sin embargo, hasta aquí ningún telescopio ni mucho menos un astrónomo ha podido observarlo directamente. Su presencia se deduce porque está en un lugar llamado Cinturón de Kuiper, un anillo de objetos rocosos que presentan perturbaciones en sus órbitas. WhatsApp anunció que desactivará millones de cuentas de usuarios que no están usando la aplicación oficial. Muchas personas prefieren usar aplicaciones alternativas como WhatsApp Plus o GV WhatsApp que ofrecen otro tipo de características, por ejemplo, más emoticones o diseñar tus chats de manera personalizada. Pero WhatsApp ha advertido que estas aplicaciones son la puerta de entrada para spam, para virus y para todo tipo de malware. Si usted utiliza una de estas aplicaciones, la única manera de no quedarse sin WhatsApp es desactivándolas y volviendo a la aplicación original. Pero no lo olvide, antes de hacerlo, debe ir a configuraciones y respaldar el historial de conversaciones y todos los archivos que tenga ahí porque al volver a la versión original podría perder toda esta valiosa información.